¿Qué tal Fabi? ¿Cómo va? Bueno, finalmente, ayer a esta hora, decíamos todavía lo estaban buscando, finalmente se entregó Ledesma. Se entregó Walter Ledesma. Mientras nosotros hablábamos que él estaba prófugo, en esas horas estaba reunido con su abogado, el doctor Sebastián Martínez, resolviendo cómo iba a ser la entrega ante la justicia, estaba siendo buscado. Recordemos que tiene una condena que no está firme, a 7 años de prisión también, por narcotráfico y ahora estaba siendo buscado por otra causa paralela, pero que obviamente se van a terminar juntando porque las dos son por lo mismo, por vender cocaína en Bahía Blanca, Montermoso y la zona. Ahora, no le quedaba mucha opción a Ledesma porque cada vez estaban cercando lo más, porque se seguían haciendo allanamientos, se seguían encontrando cosas que lo incriminaban y no sé si tenía muchos más lugares para esconderse, por lo menos acá en la ciudad y en la zona. Al ser tan intensamente buscado, además con el gobierno nacional metido de lleno también en la búsqueda, porque tanto la ministra Patricia Bullrich como el presidente Mauricio Macri tuiteaban todos los días sobre este caso, es un caso que estaba teniendo trascendencia nacional y ya con el interés político de un presidente también era una búsqueda que al fin y al cabo iba a terminar con esta situación, si no se entregaba lo iban a terminar encontrando. Hay muchas preguntas que todavía quedan, ¿dónde estuvo Ledesma todos estos días? Tenía vínculos, gente que lo ayudó a esconderse porque le estaban buscando las fuerzas nacionales, ¿sí? Una serie de allanamientos que se hicieron desde el fin de semana y casi una semana tardaron en realidad en encontrarlo, porque no lo encontraron. Ledesma se presentó solo ante el Juegado Federal. Decían fuentes cercanas a la justicia que ya no lo quería recibir nadie, o sea, todos sus conocidos o amigos ya no lo querían recibir porque te compromete una persona como esa a tenerla en tu casa. Y bueno, es que es... Entonces ya no le quedaba mucha opción que entregarse. No es un delito cualquiera, es narcotráfico lo que se está investigando. Ayer Ledesma se entregaba, minutos antes de la entrega sucedía esto, una serie de allanamientos que se repitieron en Bahía Blanca y en Montehermoso. Esto fue en calle Trelew, casi llegando a la avenida Lem, donde encontraron este auto, un auto nuevo, un Peugeot 208, que tenía varios elementos, elementos importantes para la causa. Dólares, muchos, pesos, en un ratito vamos a repasar bien. ¿Dentro el auto? Cada una de las cosas que había arriba de este auto, que era de Ledesma también. Otro auto más que termina secuestrando la justicia. Pero lo más importante que había dentro de ese vehículo, ahí vemos cómo la policía trataba de abrir prefectura, con gente tratando de abrir el vehículo para ver los elementos que había dentro. Documentación importante, muchas relacionadas con fideicomisos en Montehermoso. Mira. Elementos digitales, pendrives, celulares, tablets. Bueno, elementos que ahora van a ser investigados por la policía para tratar de desentrañar cuáles eran las conexiones que tenía Ledesma y cómo hacía para generar que ese dinero que entraba negro por la venta de droga se terminara blanqueando, ¿sí? Porque manejaba mucha plata. Estamos hablando que en su casa en Montehermoso encontraron 1.600.000 dólares. Sí, claro. Más toda la plata que le han encontrado después. Este es otro de los allanamientos que se llevaron a cabo en Parera, el 4.200. Ahí vemos una vivienda donde también estuvo prefectura llevando a cabo allanamientos. Allí quizás los elementos que se encontraron no fueron tan importantes como si los que había dentro del propio auto, aunque terminaron llevándose algunos documentos y demás que ahora van a ser analizados por la justicia. Ahora, fíjate un detalle. En distintas zonas de Bahía Blanca se hicieron los allanamientos. Por todos lados. Por todos lados estaba esta banda. Por todos lados. En Bahía Blanca, esto es Spilimbergo y Parera. Parera, el 4.200. Ahí vemos donde está la camioneta de prefectura. Y también en Montehermoso. Y el lugar que allanaron en Montehermoso no es menor por esto que decíamos nosotros con la documentación que encontraron. Ahí vemos a la prefectura revisando fotos y demás. Pero el sector en Montehermoso que terminaron allanando es importante por el lugar. Ahí vemos. Claro. Vos ves un edificio nuevo. Sí, sí. Conozco qué edificio es en Montehermoso. Uno de esos departamentos, presumiblemente, era de Walter Ledesma. Pero este edificio se concretó a partir de fideicomisos. Son esos edificios costosos frente al mar en Montehermoso. La mayoría de este tipo de obras se hacen a partir de fideicomisos. No quiere decir que el fideicomiso sea ilegal. Es un fondo común de inversión donde uno pone dinero para que se construyan estos edificios y después se queda. Arenas del Mar es este edificio en particular. Bueno, ahora están investigando a ver cuánta plata puso Ledesma en los fideicomisos y a partir de dónde venía esa plata y si él aprovechaba estos fideicomisos para lavar ese dinero que ingresaba negro por la venta de drogas. Claro, porque que hubiera puesto plata no sería problema si vos podés justificar de dónde viene esa plata. En el caso de Ledesma es complicado. Bueno, eso es lo que se está investigando ahora, ¿no? Cómo hacía para blanquear todo ese dinero, dónde lo invirtió y si hay gente que hizo la vista gorda. Porque si viene alguien que pone mucha plata, vos tenés que preguntar de dónde viene esa plata. ¿Dónde viene? Por eso es que esta investigación recién empieza. Y esto ya va más allá de la causa por el narcotráfico de la venta de drogas, sino de cómo hacían para vender la droga. Esto con los allanamientos del día de ayer. Y decíamos, está muy presente el gobierno nacional en todo esto. Y vos fijate, Patricia Bullrich ayer, ni bien se entregó Ledesma, tuiteó esto. Primero detuvimos a tres miembros de la banda en Bahía Blanca, incautamos dinero, droga y armas de fuego. Fuimos por él, Walter Ledesma, uno de los narcos más pesados de la zona. Había cambiado su fisionomía para no ser encontrado y al verse rodeado por prefectura se entregó. Y acá están las dos fotos. Delante, nosotros lo vemos a la izquierda y el después a la derecha. Así es como lo encontraron. Con pelo más largo, más delgado. Claro, más delgado. Se había cambiado incluso el color, un poco el color del pelo. Se había cambiado su fisionomía. Así fue como estaba. Y esto lo tuiteó la propia ministra Patricia Bullrich. Por eso decía que estaba la presión también política, el gobierno nacional detrás de este caso en particular, hasta la detención de Ledesma. Que ahora está complicado. No solo por esta causa, sino por la anterior, que no tenía sentencia firme, pero él ya estaba condenado a siete años de prisión. Vamos a repasar un poco. No es el primer tuit de Patricia Bullrich con esta causa. Ya viene tuiteando bastante. Tanto Patricia Bullrich como el presidente Mauricio Macri. Los dos, por eso digo, estaba también metido allí el gobierno detrás de la búsqueda de este hombre. Vamos a conocer un poco de Walter Ledesma y cuál es su situación y cómo va a seguir a partir de ahora. Ledesma que fue detenido, o en realidad se entregó ayer, que para la justicia era el jefe. Era el jefe de la banda narco. Era el cabecilla. Una banda que, según el fiscal, movía aproximadamente 10 kilos de cocaína, de máxima pureza por mes. Movía mucha cantidad de droga en Bahía Blanca y la zona. Porque vos dijiste que después se estiraba y eso era un montón. Esto se podría estirar hasta tres o cuatro veces más. Lo cierto es que la traían desde el conurbano, ya repasábamos cómo hacían, con autos por la ruta, avisándose, se separaban y demás. Y luego acá, el resto se encargaba de dividirla. ¿Quiénes son los otros integrantes de la banda? O al menos los otros integrantes que ya fueron detenidos, que es el siguiente dato que tenemos nosotros. Abelardo Saez, David Kraser y Damián Rapesa, que son los tres detenidos que hasta el momento se negaron a declarar. Pero estos eran la segunda línea de funcionamiento de la banda. Hay más gente, hay más gente que se encargaba luego de la venta por menudo en los barrios. Le desmaré al jefe, estos tres serían la segunda línea. Sí, y faltan los demás abajo que todavía no fueron detenidos. Y a partir de ahí hay que ver si hay vinculaciones con otras bandas o no. Estos son los integrantes de esta banda. ¿Qué fue lo que se secuestró ayer antes de que se entregara? Bueno, el auto, este Peugeot 208, donde había 20 mil dólares, 65 mil pesos y lo más importante para la investigación, documentos, muchos de ellos de fideicomisos y computadoras y otros elementos tecnológicos que ahora van a ser analizados por la justicia para ver qué pasaba con el dinero que manejaba esta banda narco, cómo se lavaba ese dinero. Este dinero se suma a todo lo que ya fue secuestrado, que es un montón de plata. Es un montón y es el siguiente dato que vamos a repasar. ¿Qué fue lo que ya se secuestró o las pruebas importantes? Acá no repasamos todo porque es mucho, pero lo más importante, los 9 kilos de cocaína de máxima pureza, que coincide con la hipótesis que tiene la Fiscalía, movían cerca de 10 kilos. Bueno, tenían 9 kilos en su poder, está claro, eso todavía no estaba estirado, faltaba estirarlo para la venta. 1.600.000 dólares, una cantidad importantísima de plata y vehículos y armas, 4 camionetas, 2 autos, armas con municiones. Sí, a eso sumarle pesos y euros. Los euros que había, 5.000 euros, más de 200.000 pesos y los documentos importantes. Y vamos a recordar el antecedente que puede complicar aún más la situación penal de esta persona que ya se encuentra detenida y que en los próximos minutos tendría que declarar ante el juez López da Silva. 7 años de prisión, una condena que no estaba firme, fue condenado por el tribunal de primera instancia. O sea, Ledesma apeló esa sentencia, fue a un tribunal superior que aún no se expidió. Como no hay sentencia firme, le permitieron la escarcelación. ¿Por qué fue condenado a 7 años de prisión? La condena fue el año pasado, pero la causa se inició en 2010. En 2010 a Ledesma lo atraparon en una serie de allanamientos con cerca de 300 gramos de cocaína, presumiblemente cuando estaba vendiendo a un cliente. A partir de allí allanaron su casa y en su casa encontraron 7 kilos de cocaína más 300 mil pesos. No era la primera vez que movía cocaína. Lo que pasa es que una persona que está sentenciada por venta de drogas seguía vendiendo drogas. Y vos contaste también el hecho del accidente que tuvo en calle Yrigoyen con una camioneta donde también tenía droga en la riva de la camioneta. En esa camioneta no, pero esta causa se inicia por otro accidente donde otro de los integrantes de la banda llevaba 20 kilos de cocaína. 20 kilos de cocaína de máxima pureza. Una persona que no fue detenida en su momento porque la justicia consideró que como no era por un allanamiento, esas no eran pruebas que se podían tener en cuenta. Eran 20 kilos. Eran 20 kilos de cocaína. Bueno, pero a partir de ahí se inició y ahora sí se obtuvieron las pruebas. Se hizo el trabajo legalmente correcto. Se obtuvieron las pruebas, muchas más pruebas de las que esperaban. Se sorprendieron por la cantidad de dinero y de droga que encontraron. Incluso en fiscalía pensaban que no iban a encontrar tanta droga y tanto dinero. Y lo cierto es que ahora ya el cabecilla de esta banda está detenido y hoy tendría que declarar en tribunales. Bien. ¿Qué va a pasar? ¿Va a declarar? No sabemos qué le va a aconsejar su abogado. Bueno, eso tendría que suceder en minutos. Nosotros vamos a tener allí la presencia del móvil para saber si declara o no declara porque es el dato que falta conocer. Al menos está citado para hoy a las 12 y ahí se puede saber si él va a hacer o no va a hacer uso de ese derecho de declarar o no declara. Vamos a conectar con el móvil. Vamos a conectar con el móvil. Vamos a conectar con el móvil para saber qué va a pasar. Miguel, ya está en el juzgado federal, Edesma, se sabe si va a declarar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Fabiana Marcos. Exactamente, minutos antes de las 12, con este importante dispositivo de la Prefectura Naval Argentina, se hizo presente en el edificio del CINA 317 del juzgado federal número 1, Walter Ledesma. Pero hagamos la secuencia cronológica. Hace dos minutos nada más volvió a ingresar en el tribunal por segunda vez el doctor Sebastián Martínez, quien es el letrado que ha elegido Ledesma para su defensa. Y digo que hace dos minutos ingresó por segunda vez porque el doctor Martínez había convocado a los medios previo a su primer ingreso aquí al tribunal aproximadamente a las 11 y 20 de la mañana. La condición era venir a conocer el contenido de la causa. A los cinco minutos aproximadamente se retiró del lugar. Lo que nos dijo es que se mantuvo el secreto de sumario. Situción que él planteaba como no lógica debido a que, de acuerdo a su criterio, Ledesma se atiene a derecho habiéndose entregado y, lógicamente, estando dentro ya del tribunal, con la posibilidad de ejercer su derecho de no declarar. El doctor Martínez, previo a su ingreso para irse con las manos vacías, hablaba con los medios de comunicación, hablaba con Canal 9 Noticias y nos decía lo siguiente. ¿Se recomendó entregarse? Sí, sí, fue el primer consejo que le di y él lo terminó aceptando, compartió conmigo los por qué y los motivos y se presentó voluntariamente. ¿Qué peso tienen en la causa de los elementos probatorios encontrados hasta el momento, doctor? La realidad no sé qué tipo de relación o cómo los han relacionado, por eso es muy prematuro para mí abrir un juicio de valor. No puedo desconocer la gravedad que significa haber secuestrado una suma de dinero como la que se secuestró, que está, hasta lo que he escuchado y sabido, relacionada con el resultado de la venta de estupefacientes, no sé si es realmente así, pero particularmente lo que más complicaría en principio la situación procesal de Ledesma es la droga secuestrada, la cantidad. ¿Y dónde estuvo todo este tiempo Ledesma? Sé que estuvo en Bahía Blanca, la verdad que no le pregunté, ni él me lo comentó, dónde particularmente estuvo, sé que estuvo en la ciudad y por eso ayer se apersonó, me vio y terminamos en el juzgado. Dos cuestiones, de qué trabaja Ledesma, por lo que sé, es comerciante. De la relación me enteré, de la relación, si es que existe relación, me enteré hoy por los medios, me parece que hay que ser cauteloso con algunas cuestiones que pueden generar afectaciones personales y laborales sin tener un conocimiento acabado del origen de si es que existe una relación y de las circunstancias que la rodean. La situación de Walter Ledesma hoy, en principio, es por demás complicada y compleja a nivel procesal y a futuro. Bueno, Miguel, ahí lo decía el doctor Martínez, la situación de Ledesma es complicada, pero él no pudo leer la causa, así que no puede darle muchos consejos a su defendido. Exactamente, Fabiana. Y nosotros hacíamos la secuencia de tránsito del doctor Martínez aquí, precisamente por lo que se refiere al tema de aconsejar. De acuerdo a lo que previamente el doctor Martínez nos dijo, le iba a decir a Ledesma que se pueda acoger al derecho que le asiste, que es al de no declarar. Él mismo dijo que no había estado en condiciones de hacer una lectura de la causa simplemente por este motivo, por el hecho de que hay secretos de sumario sobre la misma. Por lo cual, como abogado, lo lógico es indicarle a su defendido que por el momento no declare. Vamos a ver qué movimiento tenemos aquí en el tribunal. Por lo pronto, la camioneta de prefectura está aquí, los efectivos están realizando la vigilancia correspondiente, el tránsito por el centro es normal, más allá de la presencia de todos los efectivos, y el doctor Martínez rápidamente volvió a hacer su ingreso ahora, hará 7 minutos aproximadamente, al lugar para estar, lógicamente, con Ledesma y para asesorarlo respecto a los pasos a seguir. Todo esto por el momento es una incógnita simplemente porque para el letrado la lectura de la causa es vital para conocer qué pasos a seguir a partir del momento en el cual tenga conocimiento de todas las imputaciones y fundamentalmente de la vinculación con los elementos probatorios, a los cuales, como él mismo dijo, por lo pronto no le asigna un gran valor. Pero como ustedes estaban haciendo en la secuencia previa, hablando de todo lo que se había encontrado, bueno, a mí me resulta llamativo el hecho de poder afirmar, como dijo el doctor Martínez, que Ledesma es simplemente un comerciante. Bueno, eso, abogado defensor, ¿qué va a decir? Bueno, gracias, Miguel. Volvemos al móvil en algún momento para ver si hay novedades. Bueno, en parte lo que hablaba Martínez, o le consultaban a Martínez sobre la presunta relación que existiría entre Ledesma con una nueva persona que aparece y que presuntamente sería quien lo habría ayudado a esconderse. Sí, claro, que no tendría nada que ver que tenga una relación personal o amorosa con alguien, pero claro, esta chica, esta mujer, Hanna Pipkin es un hombre, es funcionaria judicial. Es la ayudante fiscal de Montermoso. Esa es la persona que ahora está siendo sindicada. Por ahora, por versiones extraoficiales, hay que aclararlo bien. En la justicia no se está investigando a Hanna Pipkin. El fiscal que lleva adelante la investigación y el juez, en ningún momento aparece dentro de la causa la figura de Hanna Pipkin. ¿Por qué surge? Por una versión periodística de las últimas horas que indicaba que el día que allanaron la casa de Ledesma en Montermoso, donde encontraron ese millón 600 mil dólares, allí Ledesma se había ido minutos antes y que estaba en la casa de Hanna Pipkin. Claro, la relación amorosa no tendría nada que ver con la causa si no fuera que esta mujer es la ayudante fiscal de Montermoso. Que además, ¿dónde vendría la relación con Ledesma? Tiene una escuela de Catesurf en Montermoso, además de ser ayudante fiscal. Incluso abrió la escuela siendo abogada, pero sin ejercer, y ahora está ocupando la ayudantía fiscal. Y Ledesma practica Catesurf. Ledesma practica Catesurf, era conocido en ese ámbito, sobre todo en Montermoso, y a partir de allí vendría la relación que tendrían estas dos personas. Ahora hay que investigar si esta versión periodística es real y si la ayudante fiscal de Montermoso estaba escondiendo en su casa, ayudando a escapar de la justicia a una persona que estaba siendo buscada por narcotráfico. Todo esto son versiones extraoficiales y todavía no se investiga en la justicia. Claro, pero sí podría haber una investigación interna desde la Fiscalía General, porque es una funcionaria judicial, para saber si ella estaba al tanto de estas actividades de Ledesma y mientras tanto seguía una relación. Por eso fuimos a hablar con el Jefe de los Fiscales, el Fiscal General, Juan Pablo Fernández, que hablaba de esta situación en particular. Todavía del punto de vista formal no lo tenemos corroborado. Yo me he comunicado esta mañana con el Juego Federal y eso no figura en el contexto de la causa. De todas formas, no quita que así pueda llegar a ser. De ser efectivamente así, es una circunstancia grave que afecta el prestigio y la confianza que debe tener todo funcionario judicial que se desempeña en un lugar determinado respecto del público, que es usuario del servicio de justicia. Imagínese que un funcionario judicial en un contexto como en el partido de Montermoso, necesita inspirar confianza porque es a la gente el lugar en la cual recibe denuncias, incluso vinculados a este tipo de hechos, al narcotráfico. ¿Se la va a apartar o se la ha apartado preventivamente? No, todavía no, porque, insisto, todavía no tenemos corroborado esas circunstancias. De corroborarse, seguramente será así. Yo calculo que durante los primeros días de la semana que viene estaremos tomando una resolución sobre el tema.